Se acaba el 2011, se comienza el 2012, vamos a cantar... He estado muy ocupada, así como yo creo que ustedes lo están, con sus familias, sus amigos y todo por las fechas que son y Navidad. Y por cierto, ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades! ¿Qué les trajo Santa Claus? Cuéntenme, porque a mí no me trajo nada. Y la verdad es que yo este año me he portado muy bien. ¿Por qué? No lo entiendo. Muchas gracias por haber formado parte, gran, gran parte de mi 2011, pero ya se acaba y empieza un año nuevo. Iba a cantar una canción de año nuevo, pero creo que no hay canciones de año nuevo. ¡Inventemos una! Llegó el año nuevo, vamos a disfrutar de los últimos días, porque llegó el año nuevo, sin nada más que poder hacer que disfrutar, porque llegó el año nuevo, tienes que pedir y pensar en tus propósitos para el siguiente año cumplir. También les quería decir que este año se vienen muchísimas cosas para este canal. Y hay varios proyectos bien padrísimos para que haya más material en este canal y ustedes puedan ver más y más y más cosas y les guste más y así. Así que si no estás suscrito al canal, suscríbete acá arriba, bueno, por allá o acá. Nunca me lo he aprendido. Más de un año haciendo videos y nunca me he aprendido bien dónde es. Así que mis mejores deseos para ti. Gracias por todo este apoyo que me has dado y seguiremos aquí en el 2012. ¡Qué feo! Es el último video del año. Cuéntame aquí abajo qué fue lo mejor de tu 2011. ¡Qué feo! Niña, perdón, con permiso, niña. La mané. ¡Aaah! La mané. ¡Ya llegó conchita! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, venganme. Perdón, video equivocado. Más, te amo porque tenía razón acerca de... ¡No! 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 Hay cosas en la vida que uno a veces no entiende. Ni tú, ni tú. Y también hay alguien aquí con nosotros hoy que los quiere saludar. ¡Esta madre! ¿Se acuerdan de Nico? ¡Yo no soy Nico, Kelly! ¡Soy Loxo! Solo esa canción, lo juro. Solo esa canción, lo juro. Solo esa canción, lo juro. Ya estoy hablando como para mí, no sé qué es esto. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! La obsesión era contar todo. Yo escuché que, 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 que el papá de José Luis se acostó con la mamá de Laurita. Pero como que Jessy sí tenía algo contra mí o no sé por qué lo sentí. Simplemente pasó. Tal vez fue por... ¿Qué le dijo una pila a otra pila? ¡Estúpila! Pero no sé cerrar un ojo. ¡Qué miedo! ¡Oh, por Dios! ¿Qué fue eso? ¡No importa! ¡No importa! ¡Les podemos contaros la cosa! ¡Deciros la cosa! ¡Aquí! ¡En las noticias! ¡Es que parecieron las noticias! Disculpen. Voy a agachar el topo y regreso en un momento, ¿ok? ¡Ay! Me voy que está asomando la cabeza la tortuga. ¡Un momento! ¿Qué día es hoy? ¡Mi, mi, mi! ¿Qué día es hoy? Casi celebro hoy. ¡Adi, Adela! ¡Paz! ¡Paz! ¡Mira lo que te traje! ¡Gracias, mami! ¡Es rojo! ¡Rojo! ¡Emo! ¡Bata! ¡Kazuki! ¡Yé! ¡Soro wa dame desu! ¡Dame desu! ¡Hontonni dame desu! ¡Taikyawa! ¡Koroseo! ¿Qué? ¡Koroseo! 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 ¡Avertena! ¡Nukazuki! ¡Estoy hablando a ti! ¡Momentos buenos! Yo fui digamos que de desarrollo lento Muy lento Muy, muy, muy lento Muy demasiado lento Las piñatas es la parte mala de la navidad Muy, muy embarazoso No manches, que estás embarazada No, no estoy embarazada, digo que es embarazoso, o sea A ver, espérame, dicen que esto lo arregla todo, espérame A ver, soplele tú también, a ver si a su ayuda, soplele Así se te va a quitar el embarazo A suelo, vean a tele, ya no estás embarazada, no te preocupes Es el milagro de la rosa, de Kaeli Entraba Chaz, comenzaba a platicar y de repente llegaba la pregunta ¿Tienes MSN? Y yo me preguntaba, ¿qué demonios es MSN? Muchos... sándwiches... nutritivos ¿Lotzo? 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 ¿Te toca hacer la pregunta? ¿Lotzo? 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 Soldadito segundo Divertido, cuando era tu turno, te daban ese palo No me albure Pero bueno, el otro día estaba con un amigo y sentía que me daba el avión para todo Tómalo yo, Kaeli, tómalo Digo, o sea, sentía que todo el tiempo me estaba dando Y dando el avión, o sea Hasta que ya, pues O si sientes que te pica la colita Tienes lombrices, ¿no? En una de esas, claro Pero en una de esas, solo en una de esas No, en todas, ¿no? No, pues ¿cuántas colas? Si te gustó el video, dale like y ponlo en favoritos Yo soy Kaeli y los veo el próximo ¡Adiós! ¡Adiós!